Aplausos 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 Sonando en cualquier esquina No hace tiempo que vivo la luna La estrella que promete la fortuna Aplausos 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 la gente no se le da, la gente no se le da, los peñazos, surraños, la gente no lo vea, la gente no lo vea. La gente no le ha debido pagar, lo que caberan, si morirán, si morirán, en su contra de la vida, y esos reyes, los diáseos de atelados, este no roba tu ilusión, que existiera, o mi nada, salvo que a tanta sociedad, los mercaderes que llegan, que no importa la prostitución, y valor en el viento de los que se encuentran con mujeres sometidas, siempre encadenadas, prisioneras, en la deportiva. La voz clara de la noche, confidencial y reforz, poseen más de la venta. Un cariño y conloche, la locura y el verboche, dos viceres, dos patías, que arreglan la valutada. La voz clara, la voz clara, de apretar de tanta gente, y abrir su voz en la nada, y cantando otra mirada, los momentos bautí, y amando con la noche, sufrir los comiernos en carnavales. Mi canto, mi canto, mi canto, mi canto, era amarrudada. ¡Era amarrudada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Creo que es mi amor. Yo te amo yo Mientras que yo tenga voz, te cantaré con tu alma. La locura de la noche me quita fuerza a mi alma y no quiero dormir más. Vengo a la habitación de este teatro para pedirte que la noche te conmigo te quede. Aplausos 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 que vive en este lugar. Desde hace unos pocos años todo el que viene a visitarlo aquí se tiene que dar. Y en el de toda la provincia a los delos de Tocorre Fripa muchísimos madrileños a rematar, a una plaza que ven a cantar con carnaval. A todos los famosos y en la sala ya pueden ver hay maravillas, al barrio y en el de toda la provincia y en el de toda una maravilla. El dicho barrio está viviendo por la delvilla. Hay un día de mi amable que me preocupa, Dios que lo sabe sigo afilando mi carra para atraparte en carnaval. La luz de la noche le grita por esta mirada y ahora no puedo volar en tu patra, en tu patra en tu carnaval. ¡Aplausos! 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 del cielo que con la miseria que asonda a los pueblos, la peregrina es sin vida, sin alma, sin sueño, loco del grande conjunto, el paro y la guerra, el mundo primero, un mundo sin ilusión, el cielo de mi riego, yo busco en mi corazón, en una francia, una pasión, un amor, un rayón de esperanza, la tierra vuelvo a pisar, a con mi compañera, cuando la unida y un pena fea, ya llegó el anoche en fe, ya llegó el anoche en fe, ya llegó el anoche en fe. Música 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 La noche se vuelva, que la vida se pierda en tu alma. Y la siempre por la vida, que nos hace de la vida, que nos hace de la vida conseguirá. La noche se vuelva, que nos hace de la vida, que nos hace de la vida. La noche se vuelva, que nos hace de la vida, que nos hace de la vida. La noche se vuelva, que nos hace de la vida. La noche se vuelva, que nos hace de la vida. La noche se vuelva, que nos hace de la vida. La noche se vuelva. La noche se vuelva, que nos hace de la vida. La noche se vuelva, que nos hace de la vida.